Pinkfong Bebé Juguemos al Veo Veo Con Pinkfong y Tiburón Bebé ¿Qué fue eso? Mira, hay mucho tránsito porque hubo un accidente ¡Vamos! Pinkfong, Tiburón Bebé, busquen algo para controlar el tránsito ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo algo súper luminoso ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Fiu! ¡Buen trabajo! Me voy a dar una vuelta por el centro comercial ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! ¡No te preocupes, bebé mono! ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa porada Ok, patrulla debe estar por el centro comercial Llamémoslo para pedir ayuda ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con antenas ¿Qué tiene antenas? Mmm... ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa parecida al teléfono Y podemos comunicarnos entre ellos ¿Sabes qué es? ¿O walkie talkie? Sí, sí, sí Eso 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 sí Patrulla 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 ¿Me escuchas? Sí ¿Qué pasa? Bebé mono perdió a su mamá en el centro comercial Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado Bebé Bebé mono Creo que la encontré Vengan para acá Ok ¡Papi! 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 ¡Bebé! Muchas gracias por encontrar a mi bebé ¡Ay, de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo con dos círculos! ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Creo que estas son sus joyas! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah! ¿Por qué están todos juntos? ¡Es que se desaparecieron todas nuestras cosas! ¡Ay no! ¿A ustedes también? ¡Hey niños! ¿Qué hacen aquí? ¡No encontramos nuestras cosas! ¡Estuve cavando por la montaña y encontré unas cosas ahí! ¡Miren! ¡Ah! ¡Este es mi juguete! ¡Y este es mi peluche! ¿Dónde está la mía? ¡No está aquí! ¡Mmm! ¡Te ayudaré a buscarla! ¡Vamos! Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita... ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo una cosa suave! ¿Algo suave? ¿Es un algodón? ¿Es un peluche? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Es algo que se usa en la cama y te cubre el cuerpo! ¡Ah! ¡Es una manta! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Yo también! ¿Me podría buscar el mío también? ¡Claro! ¡Vamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo algo redondo ¿Algo redondo? ¿Una rueda? ¡Ah! ¡Una dona! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa que se usa para jugar al fútbol ¡Ah! ¡Es una pelota! Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, encontramos mi pelota favorita Muchas gracias De nada ¡Señora excavadora! ¡Señora excavadora! También necesito encontrar la mía Ok, busquémosla Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo algo amarillo y brillante ¿Algo amarillo y brillante? ¿Una estrella? ¿Una moneda? No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que llevan puesto los príncipes y las princesas en la cabeza ¡Ay, sí, sí, es mi corona! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Muchas gracias! Señor Topo, ¿fue usted quien robó todas nuestras cosas? No se deben tocar ni llevarse las cosas de otras personas sin permiso Lo siento, es que se veían muy lindos Nunca tomaré las cosas de otras de hora en adelante Te perdonamos, pero solo por esta vez ¿De verdad? ¡Gracias! Les devolveré todas las cosas a mis amigos ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! No puedo mover la pierna Servicios de emergencia ¿Con qué le puedo ayudar? Me caí de la bicicleta y no puedo mover la pierna ¡Oh, no! ¡Espera un momento y no se mueva! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! Necesitamos algo para sujetar la pierna ¡De acuerdo! Veo, veo ¿Qué eres? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo suave de color blanco ¿Algo suave de color blanco? ¿Es una almohada? ¡Ah! ¡Es una oveja! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa larga Que se usa para sostener la pierna firmemente ¿Sabes qué es? ¿Es un vendaje? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Listo! Muchas gracias por su ayuda No hay de qué Siempre tienes que ponerte el casco, las coderas y las rodilleras al montar tu bicicleta Ok ¡Ayuda! Mi amigo se ahogó y necesita ayuda ¡Oh no! ¡Vamos! Se metió al agua sin hacer ejercicios y le dio un calambre Necesitamos llevarlo al hospital Pinkfong, tiburón bebé Traigan algo en lo que podamos llevar a Bebé Mono ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa donde se puede acostar Una cosa donde podemos acostarnos ¿Una cama? Ah, una hamaca No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que se usa para transportar a las personas heridas ¿Sabes qué es? Una camilla de rescate Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así A la cuenta de tres Lo subiremos Uno, dos, tres Es importante hacer ejercicio antes de meterte al agua Ok, muchas gracias Hubo un incendio en el bosque Necesitamos atención médica ¡Ahí vamos! ¡Pinfon! ¡Tiburón bebé! ¡Rápido! ¡Vamos! Necesitamos algo que los ayude a respirar Ok Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo que se pone en la cara ¿Algo que se pone en la cara? ¿Una mascarilla? ¿Una crema? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que nos ayuda a respirar ¿Sabes qué es? ¡Ah! ¿Un respirador? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así Muchas gracias Los niños estaban jugando con el fuego Y se esparció por el bosque Siempre hay que tener cuidado con el fuego Sí Tendremos más cuidado de ahora en adelante ¡Gracias! Central de emergencia ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo que es bien largo ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa por donde sale agua La usamos para apagar el fuego ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pimfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo ¡Algo muy largo! ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa porque no es una manguera ¡Entonces! ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Una escalera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! Tenía mucho miedo ahí arriba ¡Ya estás a salvo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Una cosa muy afilada! ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Qué bueno que no estés herido! ¡Llámanos siempre y cuando necesites ayuda! ¡Gracias! Las ruedas del bus dan vueltas ¡Vueltas, vueltas! Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad ¡Ay, no! ¡Está lloviendo! ¡Y hay niebla por toda la ciudad! ¡No puedo ver nada! Pinkfong, creo que alguien nos está esperando Allí al frente ¿Y quién es? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno con una boca bien grande ¿Que tiene una boca grande? ¿Es un hipopótamo? ¿Es una ballena? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal que tiene los brazos y las piernas cortas ¿Saben qué es? ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Hola, amigos ¡Hola! Gracias por venir a buscarme ¡De nada! Ahora, vamos a recoger a nuestro próximo alumno No veo nada por todo este polpo Tampoco veo a nadie delante Espera, Pinkfong Veo a alguien ¿Ah? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno pequeño ¿Alguien pequeño? ¿Un conejito? ¡Ya sé! ¡Es una hormiguita! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Con una cola larga Y orejas redondas ¿Saben qué es? Es un ratoncito Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Hola, ratoncito Casi nos fuimos porque no te vimos Lo siento Está bien Eso me pasa a menudo Ya nos tenemos que ir ¡Vamos! ¿Quién falta? Mmm, me parece que hace falta un amigo más Sí, y está ahí al frente ¿Eh? ¿Dónde? Lo veo por las hojas Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un alumno redondo ¿Alguien redondo? ¿Un pollito? ¿Una pelota? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal Que se encierra en su caparazón En forma de bola Cuando se asusta ¿Saben qué es? ¡Es un armadillo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola Armadillo! ¡Hola! ¡No te pude reconocer! ¡Creí que eras una pelota! ¡Ven! ¡Súbete al bus! ¡Gracias! ¡Por fin hemos recogido a todos los alumnos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Espero que tengan un día genial! ¡Adiós! ¡No olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!